770 770 770 770 Quisiera ser como tú Un poquito de nada Una huella borrada Angelito sin nada Que solo hace sufrir Quisiera ser como tú Alma sin corazón Amor sin color Dolor y traición Tera piadosa Que quema y destroza Verdades de amor Quisiera ser como tú Quisiera ser como tú Almas y dueños Poeta sin prosa Una copa rota Maldita traición Quisiera ser como tú La mentira constante La bella farsante La eterna culpable De mi desamor 770 770 Inolvidable Quisiera ser como tú Un río sin nada Un cuento sin nada Maldita encarnada En una mujer Tú no tienes corazón Quisiera ser como tú Quisiera ser como tú Almas y dueños Almas y dueños Almas y dueños Poeta sin prosa Una copa rota Maldita traición Quisiera ser como tú La mentira constante La bella farsante La eterna culpable De mi desamor Quisiera ser como tú Quisiera ser como tú Almas y dueños Poeta sin prosa Una copa rota Maldita traición Quisiera ser como tú Quisiera ser como tú La mentira constante La bella farsante La eterna culpable De mi desamor La eterna culpable Quisiera ser como tú La eterna culpable